Como una estrella eres mi abuela, estrella radiante que en nuestras vidas ilumina, que con delicadeza y ternura nos mima, así eres de bella. Como una estrella que pase lo que pase, está firme, brillante y luchadora, en todo momento y a toda hora. Como una estrella en mi camino, dándome consejos y regaños, recordando tu época de antaño, me ayudas a forjar el destino. Esa luz que me das la deseo siempre, porque la transformas en palabras sabiamente, ayudándome a vencer dudas y miedos, enfrentándome a la vida con un yo puedo. Esa luz me acompaña todos los días, entre alegrías, penas y tristezas, porque aún en medio de la dureza, tú jamás te diste por vencida. Y aquí te tengo a mi lado, divagando y un poco inconsciente, pero sobre todo brillando, brillando como una estrella. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Bueno, yo lo que puedo decir de Doña Selinita es la parte espiritual que a veces no vemos. Ella ha sido una mujer ejemplar, como habla el Evangelio. Ha atendido a su esposo, ha brindado toda su vida para que a sus hijos no les falte nada. Antes de amanecer se ha levantado, alado de comer a nietos. Ha vivido siempre pendiente de su hogar, como es la mujer que habla el Evangelio. Mujeres buenas hay muchas, dice Pedro, tú eres la mejor de todos. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio. Con gratulación de mi esposo también que está por acá. Y lo único que les puedo decir Mientras haya la madre No se olvide Así ella esté en el estado De decencia, de salud Que Dios ha permitido que Así sea Pues me complazco enormemente Que sean unos hijos Llenos de amor Al ser que les trajo al mundo Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga Gatiota Su nombre es Mi madre Con todo afecto para la familia De Selinita Jiménez Les ruego a todos los allegados A los hijos, a los nietos Que tengan presente La bondad de la señora Y la bendición de Dios De que nos ha permitido Vivir tantos años Que Dios les proteja Y les bendiga Y que comprendan Que la madre es Siempre lo mejor de la existencia Hasta el fin de los días Que Dios les bendiga a todos Y que sean muy felices No encontré palabras Esta vez Para poder decir Qué significas para mí Tu oración me acompaña ¿Dónde voy? Por ti soy lo que soy Bendita madre aquí estoy Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Yo desperté Si el dolor Perturba mi corazón Tu abrazo es la razón Mi premio es tu canción Cuando ya no estemos más aquí Si he de volver a vivir Si he de volver a vivir Quiero nacer de ti Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Me desperté Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Desperté Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Me desperté Música OO Oh, 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 oh